Leyendas de terror del salvador La Ciguanaba Algunos afirman que la leyenda de la Ciguanaba es exactamente igual a la de la Ciguanaba que por cierto ya está incluida en esta compilación sin embargo, después de revisar varias fuentes nos dimos cuenta de que existe un relato distinto al anterior Quizás la confusión en la población se debe al hecho de que en ambas crónicas no solo el nombre es prácticamente idéntico sino que también comparten varios elementos en común A continuación, comenzaremos a relatar esta leyenda para que puedas compararla con la otra En esta historia nos encontramos con una bella mujer que era pretendida por un cacique Sin embargo, la joven estaba completamente enamorada de otro hombre Esto enfureció al poderoso hombre ya que ninguna otra chica del pueblo se había atrevido a rechazarle Enfurecido, fue al domicilio de la joven La raptó y la encerró en una cueva Mientras tanto, al prometido de la muchacha lo golpeó y finalmente lo arrojó al río para que se ahogara Después de innumerables intentos La mujer logró escapar de su encierro y encontró a un chamán quien le entregó una pócima para que se convirtiera en un ser inmortal Desde ese día La gente de los pueblos cercanos al río Jura que por las noches una mujer vestida de blanco se pasea por la orilla buscando el cuerpo de su amado Pazuzu le �van jamás jep 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 p jep jep typ jep